Los días 10, 11 y 12 de noviembre, la ciudad de Loja le abre las puertas al mundo y sobre todo a los peruanos y de forma especial a los piuranos. Empresarios de la Cámara Provincial de Turismo de Loja hicieron la gentil invitación a los piuranos para disfrutar de la gastronomía ecuatoriana, así como disfrutar de su bello paisaje serrano. De que se han roto barreras, de que cada vez estamos más hermanados, queremos tenerlos, queremos abrazarnos, queremos hermanarnos cada día más. Es por eso que la empresa privada está aportando de todas las maneras para que la participación de los estudiantes en los seminarios, para que la participación de quienes quieran presentar sus stands de la gastronomía peruana sea al más bajo costo y en muchos de los casos no tiene ningún costo. Los concursos hemos hecho lo más interactivo posible, nosotros los concursos los realizamos al aire libre, es en la plaza de San Sebastián, la plaza de Independencia de Loja, el antiguo centro histórico de Loja. Entonces nosotros hemos trabajado mancomunadamente con la Municipalidad de Loja, Gobierno Provincial de Loja, tenemos el apoyo del Ministerio de Turismo, entonces se nos ha ofrecido la plaza para hacer libre uso de ella, entonces estamos tratando de aprovecharla de la mejor manera para que cuando haya los concursos también haya artistas, haya danzas. Y se va a ver dos concursos esencialmente que son como los puntales de la feria, es el concurso de gastronomía y es el concurso de coctelería, así que están invitados todos cordialmente para que se inscriban mediante página web o lo puedan hacer físicamente a las oficinas de la Cámara Provincial de Loja, que lo puedan tener en los volantes, en los flyers. ¿Todos estamos haciendo invitación abierta a todos los institutos del norte de Piur? Sí, sí, sí. Por lo general nosotros necesitamos que sea gente especializada porque realmente los concursos son de alto nivel. Tenemos jueces que son chefs premiados, de hecho va a ir a estar el campeón peruano de este año del Mistura, que es muy importante para nosotros, va a estar el campeón ecuatoriano también que es Francisco Ventimilla de la Universidad Espíritu Santo, lo tenemos a Gino Molinari que es el rector de la cocina ecuatoriana, entonces le estamos dando un realce bastante bueno y yo creo que los premios como el año pasado van a ser de muy buen calibre, Gracias por ver el video.